Dina mete la pata y se delata sola. ¿Qué ha sucedido? Como ustedes saben, en estos momentos hay un escándalo a raíz de que se ha descubierto que Dina Boluarte usa un lujoso reloj Rolex. Resulta de que ella había dicho que este es un artículo de antaño. Bueno, la República se comunicó con una tienda de Estados Unidos para preguntarle el precio de este reloj y si de verdad es un artículo de antaño. Y una trabajadora de la tienda le informa a la República de que este reloj cuesta aproximadamente 19.535 dólares y dice que es imposible que sea un reloj de antaño y que este reloj sería del 2023. ¿Qué les parece? Es decir, tira por los suelos la excusa de Dina Boluarte diciendo que era un reloj de antaño y que había comprado este reloj con el dinero que ella ha ganado fruto de su trabajo desde los 18 años. Por cierto, de que Henry Shimabukuru, que financió la campaña de Dina Boluarte, ha dicho de que Dina Boluarte usaba relojes de plástico de 10 de 20 soles que usan los adolescentes que no tenían ni siquiera para arreglar la terma de su casa. Bueno, esto demuestra la mentira de Dina Boluarte. Pero no solamente eso, sino también hay información acerca de su declaración jurada. Por ejemplo, la declaración jurada de cuando era ministra de Inclusión Social, ella reporta ingresos mensuales por 30.000, que es el sueldo de ministra, porque ella era ministra de Inclusión Social. Viene por 462.968 soles. Y en la excepción otros registra la cifra de 197.651 soles. Ahora, dos años después, en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del 2023, figura con un ingreso mensual de 16.000 soles, que es el sueldo que tiene por usurpar la presidencia. Tiene 462.968 en bienes. Y aquí viene lo interesante. En el rubro otros tiene 593.343 soles. Es decir, su patrimonio en dos años incrementó en 400.000 soles más. En el rubro otros que no especifica. ¿Qué les parece? Es decir, la propia Dina se ha delatado. Porque primero dijo que su reloj era de antaño y ya se sabe que no era de antaño. Y después, en su declaración jurada del 2023, figura un incremento de 400.000 soles frente a su declaración jurada del 2021 en el rubro otros que no especifica. Por cierto, el Contralor de la República, Nelson Schack, descaradamente ha dicho de que la Contraloría no encontró club de balance. Imagínense, ¿no? Este Contralor ha buscado salvarle la vida y no volvarte diciendo de que no era necesario que declare su reloj. Lo cual es falso. Porque todo candidato tiene que declarar los bienes que tiene y no solamente los carros que tiene, como dice el Contralor. Hay ejemplos, y la encerrona ha mostrado información de candidatos que en su declaración jurada de ingresos, bienes, han puesto que tienen Rolex, pero no aparece eso en la declaración jurada de Ina Boluarte. Entonces, quede evidenciado de que Ina Boluarte no declaró el reloj que tiene, que mintió diciendo que era un reloj de antaño y que en su declaración jurada del 2023 figuró un incremento de 400.000 soles más con respecto a su declaración jurada del 2021. Es decir, ella gana menos porque el sueldo, que tiene ahora de 16.000 soles comparado con el sueldo que tenía de Ministerio de Inclusión Social, que era de 30.000, gana menos y resulta que tiene mayores bienes. ¿Se dan cuenta? Esto demuestra que Ina Boluarte le ha mentido a todo el Perú y hasta ahora no puede explicar cómo adquirió el Rolex que tiene, que según algunas informaciones aseguran que serían tres Rolex, lo cual ya sería mucho peor. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.